Luis Depp acaba de subir Stumble Guys con RTX Y tan solo mira esa miniatura Si estas viendo este videito Tambien va a salir el gameplay en mi canal de juegos Asi que ve a verlo rapido Hoy voy a intentar crear mi propia version De Fall Guys y Stumble Guys Con un grafico realista para Android Es que que es esto amigo Tu ves eso y que clase de animal O que cosa intento recrear aqui Luis Es como un pollito con patas Un juego de fisica en donde varios jugadores Compiten hasta ser el ultimo sobreviviente Y el primer paso es crear el personaje Para ahorrar tiempo Compré este pack de personaje que venia con varios skins Se dieron cuenta que varia 27 dolares Pero no se ve realista Asi que lo importe a Blender Y coloque mis tipicos ojos No 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 Luis no 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 Los ojos te la paso Pero los labios Porque este personaje vuelve a tener labios Que parecen de chicle pegado Y labios realista Tuve que reducir un poco los poligonos Ya que habrá muchisimos jugadores en pantalla Y no podemos saturar los celulares con tantos vértices Luego descargue una textura de normal Para darle algo de relieve a la piel Importé el personaje a Unity Y configuré las animaciones Asi que toca programar el controlador Dice que pudiera caminar Y rotar hacia delante Luego programé el salto Y el doble salto Para mejor Oh el doble salto esta muy gota Asi se tira de que de panzazo Para la experiencia de salto Implementé una tecnica conocida como el tiempo coyote Básicamente Un site en dejar al jugador saltar en el aire Haciéndole sentir como si fuera un pro Que ha saltado en el lujo Pero Esto en los juegos Los juegos hacen mucho eso Que no se si se han fijado Que te puedes quedar como en el bordecito Esa es la tecnica que va a hacer aquí Luis Como momento Pero bueno Toca implementar los obstáculos Coloqué un palo Hice un código para que girara Probé a acercar el personaje Y no pasa absolutamente nada Ya que lo estoy girando Sin tomar la física en consideración Asi que Lo solucioné haciendo que rote con física Ahora Hay que hacer que el personaje salga volando Asi que Me puse a colocar colisiones En la extremidad del personaje Hice que tuviera un física Esperate Estaba como triste Hice que tuviera Mira no Pónganme música triste No Poquetatite Poquetatite Esta depresivo Pobrecito No queremos que este asi de flacido Todo el tiempo Asi que programé Que solo se activara la física Cuando es golpeado por un obstaculo De paso Hice que se levantara automáticamente Despues de un segundo Lo curioso Es que funciona fisicamente realista Ya que el palo no pega tan fuerte Cuando el personaje esta cerca Del punto de giro Mientras que sale volando Cuando es golpeado en la punta Es hora de agregar El siguiente obstaculo Pero antes Mira La colisión se ve muy bien Voy a presentarte Milano Que patrocina este video Milano es una herramienta Milanote Mil Anote Entendieron Anote Ja 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 Soy bien gracioso Oh my god La gracia Coloquei una plataforma Hice un codigo Para que pueda girar Se supone que el personaje Gira con la plataforma Cuando se monta encima Pero no esta funcionando Ya que el codigo Controla la velocidad Del personaje Asi que Hay que encontrar la manera De calcular la velocidad En un punto dado Y sumarselo al personaje Eso seria un monton De matematicas No amigo No amigo Estamos haciendo un juego En una tesis Como para Gradoarnos de la universidad Ya existe una función Que facilita el proceso Ahora probamos Y funciona También fisicamente realista Ya que la fuerza Se cancela Cuando el personaje Corre en sentido contrario Para el siguiente obstaculo Se me ocurrió Hacer una plataforma Que balancea Solo tuve que bloquear El eje vertical Para que no se caiga Y también limitar El ángulo de inclinación Luego Agregue un triángulo Que rebota al jugador Cuando se colisionan Otro obstaculo Que no podía faltar Es el cañón Dispara cada cierto tiempo Una pelota Que rebota al jugador Cuando se colisiona Y de paso Agregue un palo Que va de izquierda a derecha Con todo eso Debería ser suficiente Para armar el primer mapa Creé una escena nueva Y empecé poniendo La plataforma En donde comenzara el juego Lo decoré con vallas Y una puerta gigante Seguidamente Creé la primera parte Del mapa En donde lo llené De plataformas rotatorias Coloqué un palo En el medio Y rellené los huecos Con los triángulos Este si es como El mapa de Fall Guys ¿Verdad? Si, si Es Fall Guys Si, en Fall Guys Hay una hueá que giran Y están los rodillos Rebotan Para la siguiente parte Creo que literalmente Esta primera parte Está muy inspirada en Fall Guys La rampa Y puse cuatro cañones Luego Lo llené de cositos Que rebotan La rampa está hecha De tal manera Que las pelotas Se caen al vacío En la siguiente parte Coloqué una plataforma Que balancea Y después otra rampa En donde coloqué Dos cañones Y más obstáculos Para molestar Por último Coloqué la meta Y unas señales Para que el jugador No se pierda El mapa ya es jugable Pero estamos solitos Así que Más que Stumble Guys A mí me parece Como Fall Guys Pero Como con personajes turbios Se toca crear Algunas inteligencias artificiales Al principio Pensé en implementar Machine Learning Por lo que intenté Entrenarlo Para que jugaran al fútbol Pero viendo lo estúpido Que eran mis IA Después de 30 minutos De entrenamiento Me rendí Mejor lo hago De la forma tradicional Primero Programé para que la IA Pudiera seguir A un punto en específico Luego Coloqué puntos A lo largo del mapa Para generar Todas las posibles rutas Para llegar a la meta Ahora Solo tengo que hacer Que la IA Siga la ruta Y que salte Cuando detecte Un obstáculo al frente O cuando hay un vacío Funciona mejor De lo que esperaba Así que Toca hacer un sistema De skin Para que no sean Todos iguales Para eso Hice el menú principal Creé la tienda En donde se podrá ver Anun Oh my god De personajes Están Pou Y el gatito RTX Para conseguir monedas Y desbloquear skin Aleatoriamente También Se me ocurrió Meter skin legendario Como el tal King Juan Y el Peu Tuve que configurar Sus huesos Para poder utilizar Las mismas Animación No no El Pou El Pou El Pou Encima está corriendo Yo tengo que ver eso Cuando lo juegue La verdad Ahora Solo hago que la IA Elija aleatoriamente Una skin Y listo Pero siento que le falta algo Ya sé La etiqueta de nombre No quise usar nombres Genéricos Como Pepito Así que Descargue un excel Con el nombre de usuario De los últimos tres A la madre A la madre Amigo Luis Doxeando A sus suscriptores Mónica Alonso Carlitos Hace figuras Siento comentario Del canal Así que Puede ser que te encuentres A ti mismo En el juego XD Pero bueno Coloqué un muro invisible Para detectar Cuando un jugador Llega a la meta E hice la escena En donde descalifica A los jugadores Para avanzar Hacia el siguiente mapa Así que Toca crear más mapas Se me ocurrió Crear uno De adivinar puertas Así que Creé una escena nueva Y coloqué las plataformas Con sus decoraciones Luego puse las puertas Y programé su comportamiento La idea es que El jugador Tenga que adivinar La puerta correcta De lo contrario Saldrá volando También puse Un opalo rotatorio En la meta Para molestar un poco Otro mapa Que no podía faltar Es el de adivinar bloques Creé otra escena nueva Y coloqué El inicio y la meta Entre medio Lo llené de bloques Oh my god Si hizo El de las Las plaquitas estos Este es muy estresante El código Hice que algunos Fueran sólidos Y otros no El primero que llega A la meta Gana el juego En fin El juego se llama Ultimate Guys Madre mía Ultimate Guys Estás Estás viendo el logo Ve eso de allá arriba Dime Imagínate Eres un niño Y ponle que tu mamá Te revise el celular De los jueguitos Que tu mamá Te vea esto Va a decir No Vamos al psicólogo Creo que necesitas Ayuda urgente Juanito No puedes estar jugando Las copias RTX De jueguitos Por favor Acude al doctor Juanito Y lo puedes descargar En la play store Por ahora Solo habrá tres mapas Así que si el juego Muy apoyado Lo voy a seguir actualizando Con más mapas Oh my god El exatron Esto estaría muy chido Bueno Eh zapatos Gracias por la rensita Bienvenidos Esto estaría bien piola Pero es como El de Fall Guys Pero como el de Stonewall Que tiene unas capas abajo ¿El video? El hexágono También voy a implementar Cosas turbia Como el veneno ¿El veneno? Que está en la tienda Por lo que Si te ha gustado el video Suscríbete Dale like Comparte Y sígueme en Twitter Yo soy LuisDev Y nos vemos En el próximo video Claro que sí Luis Claro que sí Yo te doy like Y hasta Bueno no estoy suscrito Pero igual me suscribo Estoy en dos canales Ya suscrito Te amo Luis Por favor Vetele veneno matador Me urge